Bueno, eh... ¿qué cambiaría? ¿Uf? Eh... Eh... Pues... ahora mismo no se me ocurre nada. Cambiar o mejorar. Que los jóvenes con talento se queden y tengan proyección de futuro. Mejoraría nuestra relación con todos nuestros titulados y tituladas. Las instalaciones están muy bien, pero hay algunas que podrían estar mejor. Y más... como más espacio en la biblioteca también estaría bien. Sí, yo me daría la televisión, la Politécnica y la radio a Gandía. Ayudas y becas a los alumnos, más apoyo para que la gente venga y estudie con nosotros. Más investigación. Más investigación y más... Nos vamos ahí modernizando. Más colaboración. Exacto. Vamos a modernizarnos más. Pues que siga así de bien 50 años más. Lo que intentaría es meterle en vena una dosis de ambición a toda la gente que formamos parte de la universidad. Diferentes formas de evaluar. Porque hay veces que lo que tenemos hoy en día no me parece que realmente una nota te acabe representando. A ver, a grandes rasgos no cambiaría nada, ¿sabéis? O sea, me gusta mucho la universidad, me parece que tiene mucho potencial. Sí que es verdad que a veces creo que son demasiado exigentes con los alumnos. Que se primara aún más la investigación. Yo creo que haría que los profesores de vez en cuando tuvieran que cursar también alguna asignatura como alumnos. Me gustaría que la universidad fuese un lugar de enseñanza pública en todos sus estadios, desde el grado hasta el máster y que fuese accesible para todos y todas. Hacerla más ecológica. Bueno, yo de la Universidad Politécnica de Valencia a lo mejor mejoraría un poco más el perfil de investigador. People speak English little, so I would change only that so that everybody could speak a little bit more English. Tal vez como que hubieran más como organizaciones o clubs para en qué participar. En la identidad de los títulos, en la capacidad de avanzarse a lo que necesita la sociedad en nuevas titulaciones. En la coordinación, necesitamos mucha coordinación y mucho trabajo en común. Mejoraría los bocatas, bajaría el precio. Igual la organización de ciertas asignatures. Me gustaría que estuviéramos más relacionados laboralmente. Me gustaría que se dieran una salida, sobre todo a nivel de prácticas, no solo internacionales, sino también en España. En especial lo que es el tema de dónde está cada cosa y una distribución más clara. Para la gente que viene nueva, por ejemplo, está muy perdida de qué edificio es este y qué edificio no es este. Creo que a la universidad, como a la sociedad, le falta una capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, a los nuevos pensamientos. Change about the university. I don't know, I would maybe make it a bit more organized. Por ejemplo, yo pondría taquillas para todos. Pues no pondría los exámenes cerca de fallas y pondría más valenbisis. Yo creo que las interacciones sociales. Pues yo creo que se podría cambiar un poco el sistema de movilidad que hay entre la Politécnica, por toda la Politécnica, bastante grande. Pues cambiaría sobre todo el sistema de gestión de las facultades y que se uniesen más entre ellas, fomentando la transversalidad. La forma de organización que hay en muchas unidades. Creo que se podría mejorar el apoyo a la investigación. Yo cambiaría... Es que tampoco sé qué cambio. En plan que cambiaría. El precio de las de Apoli. Los precios más bajos. Pues yo creo que podríamos mejorar en agilidad y en perder un poco el miedo al cambio que tenemos en avanzar. Pues yo creo que una gestión económica que nos dé mayor libertad para operar y para llevar adelante proyectos. Tenemos que luchar por una mayor agilidad en la gestión y en la administración, una mayor autonomía, para poder ser más eficiente en las cosas que realizamos. Creo que entre todos debemos de avanzar en estos... estar muy en alerta a estas nuevas demandas para que esta universidad siga siendo un referente de vanguardia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!